El San Francisco de Macorís es una realidad. Hace unas semanas estuvo por acá de visita el Ministro de Obras Públicas. Marginó, mardijo los grupos populares, los dejó plantados y se burló de ellos. Bueno, no les hizo caso a los grupos populares. La gobernadora, muy preocupada por la situación, y así ellos lo dijeron en una intervención la semana pasada, ha estado preocupada, ha hecho diligencias para que esta huelga no se materialice. Bueno, pues, se realizó el día de ayer un consejo de gobierno en esta provincia, en donde el Presidente de la República, Luis Abinader, prometió una inversión de más de 10 mil millones de pesos para el Nordeste. Amigas y amigos, más de 10 mil millones de pesos para el Nordeste, pero también el Presidente de la República aprovechó para cuestionar quienes convocan a la protesta en San Francisco. Dice el Presidente, me gustaría saber dónde estaban ellos en el gobierno pasado, dónde estaban ellos en el gobierno del PLD, dónde estaban los movimientos populares, dónde estaban los convocantes a la huelga, huelga que, esta pauta la repetimos, para realizarse el 28 de abril. El Presidente lo repetía, ¿dónde estaban en la gestión pasada? Además dijo, pero todas esas obras están en proceso. Esta fue la reacción del mandatario cuando le preguntaron sobre la convocatoria por parte del colectivo de organizaciones populares acá en San Francisco de Macorís. Bueno, es cierto que esas obras, esas reivindicaciones, son reivindicaciones que tienen décadas y los gobiernos que han antecedido a este no han cumplido ni las han resuelto. Eso es cierto, eso es cierto. Y tenemos que ser justos y reconocerlo. Ahora bien, los grupos populares, la sociedad civil franco-macorizana, las fuerzas vivas de esta localidad, apostaron al cambio y se crearon enormes expectativas con esta gestión gubernamental. Enormes expectativas. Yo nunca creí tanto en el cambio porque sabía que el Presidente no podía venir con una varita mágica a cambiar de una vez y por todas tantas dificultades y tantas problemáticas. Pero se crearon, se magnificaron expectativas y la gente las creyó y por eso votó por el Partido Revolucionario Moderno, por el hoy Presidente Luis Abinader. Bueno, pues, la huelga es una realidad y los dirigentes populares no creen en las autoridades y en el Presidente. No creen porque si el Presidente anuncia 10 mil millones en una inversión para el Nordeste y hace unos días estuvo el Ministro de Obras Públicas, es porque los dirigentes populares o no creen en el Presidente de la República o es por J.L.A.P. Sí, es una de las dos, o es por J.L.A.P. Por joder la paciencia. Tenemos que decirlo así, porque ayer el Presidente se comprometió a invertir 10 mil millones en este pueblo, ustedes saben lo que son 10 mil millones de pesos y aún así quieren mantener el llamado a huelga. ¿Por qué es esto? No creen en el Presidente, no creen en las autoridades. Ustedes le creen al Presidente, yo le creo. Yo le creo al Presidente de la República. Yo siempre le he creído a los políticos, por eso me he ido tan mal. Pero le creo y soy un hombre de fe. Yo le creo al Jefe del Estado, al Presidente Luis Abinader, cuando dice que va a invertir más de 10 mil millones en esta provincia de Duarte. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los grupos no creen? Porque los partidos tradicionales, los políticos... El Presidente anuncia 10 mil millones, ustedes los franco-macorizanos apoyan la huelga. Hasta una encuesta sería bueno hacer. ¿Están de acuerdo con la huelga, sí o no? Ahí está la pregunta. Veamos lo que dice nuestra Gobernadora.